Derek Jeter se despidió de Yankee Stadium, como todo un héroe al conectar el hit del triunfo de los Yankees sobre los Orioles de Baltimore en la novena entrada. Como si fuera una película, el pelotero de los Yankees tuvo el último turno al VAT, en la baja de la novena luego de que los Orioles empataran el marcador 5-5. Con un hombre en las bases, Derek Jeter conectó un sencillo para remolcar la carrera de la victoria para que Nueva York, se impusiera 6-5 a Baltimore, y así decirle adiós al Yankee Stadium como gran héroe. En su último juego en Yankee Stadium, Derek Jeter conectó un doblete y un sencillo, y produjo tres carreras. Tras darle el triunfo a los Yankees de forma dramática, Derek Jeter, dijo que no se encontraba concentrado en el partido, y que no sabe cómo pudo jugarlo, y agradeció al público que abarrotó el recinto, que no se cansó de corear el nombre del capitán a lo largo de todo el partido. Todos ustedes han dicho gracias Derek, yo me pregunto por qué, solo hice mi trabajo, indicó Jeter. Asimismo el entrenador de los Yankees, Joey Girardi, dijo tras el término del partido que ya tenían un guión establecido para que Jeter, recorriera el diamante para terminar con los otros exjugadores del equipo, como Mariano Rivera, y Jorge Posada. Pero señaló que el roletazo que conectó fue mejor de lo que se tenía planeado. Derek Jeter se despedirá del béisbol, el próximo domingo cuando enfrente a Boston en el Fenway Park, luego de más de 19 años de exitosa carrera, donde consiguió cinco series mundiales.